Una de las medidas que se tomarán al respecto es que a partir de hoy entrará a operar un grupo operativo denominado como las Fuerzas Urbanas Especiales. Son 60 hombres del ejército que estarán distribuidos especialmente en las zonas detectadas por las autoridades como las rutas del narcotráfico hacia el sur del país y que en muchas ocasiones generan estas muertes violentas no solamente en la capital del valle sino en el resto del departamento. Según cifras de la alcaldía actualizadas en lo corrido del año se han registrado 643 muertes violentas representando un porcentaje de disminución del 7%, es decir 7 casos menos que el año inmediatamente anterior. Información desde Cali, Sebastián Bedoya para Primera Hora, Canal 1.